TNT te trae lo mejor en el mundo del entretenimiento con la única entrega de premios en la que tus actores favoritos de la televisión y el cine se rinden homenaje entre ellos. Gracias a la Screen Actors Guild, esto es realmente un honor. Son los mejores de la industria. Muchas gracias. Y saben reconocer el talento. Oh, me recuerdo a ti, mi amor. Es la 19ª entrega de los Screen Actors Guild Awards. En vivo, en enero, por TNT. Para más información visita nuestra página de Internet.